Es por aquí, el lenguaje no es confuso, de una vuelta nada me da, de tanto arder me consumí. Hombre, el agua es puesto a tuyo, tan es mi fase que encendida, a descifrarme eso me fui. Pero el desierto siempre estuvo aquí, de ser abierto reiniciar, más de mil veces siento la vida. La saga te paga, en qué pensar, rompimos el cuarto a pedazos, a una vallaza en la ladera. La esquina te ayuda a cruzar, amarga, ruta, bien trazada, entre dulce y provisional, a descifrarme eso me fui. Pero el desierto siempre estuvo aquí, de ser abierto reiniciar, más de mil veces siento la vida. El desierto siempre estuvo aquí, de ser abierto reiniciar, más de mil veces siento la vida. El desierto siempre estuvo aquí, de ser abierto reiniciar, más de mil veces siento la vida. El desierto siempre estuvo aquí, de ser abierto reiniciar, más de mil veces siento la vida. El desierto siempre estuvo aquí, de ser abierto reiniciar, más de mil veces siento la vida. El desierto siempre estuvo aquí, de ser abierto reiniciar, más de mil veces siento la vida.